Bueno, en el primer caso, ya lo explicó la Presidenta, México tiene relaciones con casi todos los países del mundo. Ahora no hay relaciones con Ecuador porque invadieron nuestra embajada y no hay tampoco buenas relaciones con el Perú. Bueno, estamos hablando de los gobiernos de Ecuador y de Perú, no de los pueblos, porque somos muy respetuosos de los pueblos hermanos, de Ecuador y de Perú. Pero tenemos diferencias con los gobiernos. En el caso de Perú, porque de manera injusta, por clasismo, por racismo, se mantiene en la cárcel al Presidente que eligieron democráticamente los peruanos. Pero en general, son muy buenas las relaciones con todos los gobiernos. Entonces, ¿qué se hace? Pues invita a todos. Y ya después, pues los gobiernos van decidiendo, ¿no? Si asisten o no asisten. Así es. Entonces, eso tiene que ver con la política diplomática de México. Nosotros también invitamos a todos. Hace como un año, sí, en el desfile pasado, invitamos a países que siempre invitamos para que participen, que venga una delegación y que participen en el desfile. Y vinieron de Rusia y nos hicieron un escándalo tremendo, porque estuvieron de Rusia y estuvieron de otros países.